Que Dios bendiga sus vidas Y bienvenidos sean al programa Propósito de Vivir Que el día de hoy estaremos llevando a cabo Con la intención de bendecir a nuestra Guatemala en el Bicentenario Que Él nos permitió vivir presencialmente en la historia de nuestra amada Guatemala Y voy a decirles por qué Es que el programa tratará de algo que va a hacernos reflexionar a todos Y es cuán libre es usted Cuán libre soy yo De todo lo que antes no lo éramos Y es una gran pregunta Sencillamente porque nuestro Señor Jesucristo habló De que si elijo libertare Seréis verdaderamente libres Lo cual implica algo interesante para preparar su corazón Si Él dijo que si Él nos liberta Somos verdaderamente libres Significa que sin Él No somos libres Ni por supuesto lo éramos Antes de que Él viniera a nuestro corazón Pero ¿Qué tiene que ver eso con Guatemala? Mucho Porque Guatemala Es una nación Llena de ciudadanos guatemaltecos Que en una cifra aproximada de 16 millones Los hombres andan buscando ser libres O no se han dado cuenta De que necesitan serlo Como en el caso mío Que nunca supe Que era un esclavo De lo que no debía De estar esclavizado Pero Dios Tan lindo Me hizo libre A través de Aquel Que realmente liberta Al que es cautivo Por ello creo que el programa Tiene que ver con todos y cada uno De los millones de personas Que puedan estar en sintonía De este programa Y como se dan cuenta Mi corazón está agradecido Porque antes fui Lo que ahora ya no soy Y es una forma muy linda De comenzar a pensar ¿Es usted el mismo que antes fue? Después de que Cristo entró a su corazón ¿O es una nueva criatura? Y ahora por ser creyente Es lo que sabe Que Dios quería Que usted fuera Es tan bello El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Que creo Que va a disfrutar Este programa Pero ¿A quién invitar? Y siempre es algo Que el Señor nos resuelve Por su gracia divina Orando y pidiéndole Que nos ayude Para el tema de hoy Que ya le presentaré Hemos invitado a un decano De un seminario Bíblico teológico De Guatemala Llamado O reconocido Como Cetegua Y Él Va a ser Quien nos va a llevar De la mano En el tema Que preparamos Para ustedes Dígueme contarles Que se trata Del magíster En teología Eric Chiapas Solano Y dentro De su información Personal Que es amplia Hay un resumen Que le voy a dar El licenciado Y magíster En teología Eric Chiapas Solano Está casado Con la licenciada En teología Olga Lidia De León Y es padre De un hermoso Bebé Llamado Derek Emanuel Chiapas De León Derek Un nombre Muy lindo Ha obtenido En el seminario Bíblico Teológico De Guatemala Cetegua Los títulos De bachillerato Profesorado Y licenciatura Y posteriormente Obtuvo además Una maestría Todos estos Con enfoque En teología Al presente Continúa Con su capacitación Académica Con miras A optar Por el título De doctor En teología Dentro de su labor Docente Ha impartido Diferentes cursos Dentro del área Bíblica Teológica Pastoral Y humanística Actualmente Como dije Es decano Del seminario Bíblico Teológico De Guatemala De Guatemala Cetegua Y él Reconoce Que todo Viene Por gracia Misericordia Y fidelidad Divina Y que todo Lo que se Realiza En el seminario Que él Tiene a su cargo Como decano Es con el único Propósito De dar Gloria Y honra A Dios Alabado Sea el nombre De nuestro Señor Jesucristo Querido Decano Eric Chapas Me bendice Tenerlo Con nosotros En esta Hora preciosa De propósito De vivir Bienvenido Muchas gracias Amado Pastor Doctor Luis Fernando Solares Como Siempre Mi hermano Es un Gran privilegio Primeramente De parte De Dios Que me permite Ser parte De este Bendito Programa Muchas gracias A usted Por esta Invitación Aprecio Mucho Un saludo A cada hermano Cada hermana Cada persona Que nos Está Sintonizando En este Momento Que el Señor Les bendiga Y es nuestro Anhelo Como bien Lo decía Ser de bendición Para cada uno De ustedes Instrumentos En las manos De nuestro Dios Que lo que Podamos Expresar Edifique A cada uno De ustedes De acuerdo Al corazón Que el Señor Conoce De cada uno Muchas gracias Pastor Es una bendición Querido hermanito Eric Bendito Creo Que el tema De este Programa Que es parte La conmemoración De la independencia En su bicentenario Tiene un título Muy lindo Un país En busca En busca De la libertad Y permítame Decirle Querido hermanito Eric Que ese País en busca De la libertad Tiene nombre propio Ahora Nuestra Guatemala Pero yo Pero yo podría Así Así que si Si elijo Libertar Seréis Verdaderamente Libres Y por lo tanto Comenzamos Con la primera Pregunta Agradeciéndole Su disposición Para responderla ¿Qué han significado Estos 200 años De independencia Bajo el estandarte Y búsqueda De la libertad Mi querido hermano Eric Muchas gracias Amado Pastor Como punto de partida Y de acuerdo A la pregunta Tomamos como base El año De 1821 Ese es el año Que marca La presente Dissertación Nuestro punto De partida Y es de hacer Notar Que ya han pasado 329 años Desde que Fue descubierto El continente Americano Recordemos Que el mismo Fue descubierto En 1492 Son 329 años Llenos de historia Que pueden ser Bien analizados Desde diferentes Perspectivas Podríamos llamarle Por ejemplo La perspectiva Religiosa Una perspectiva Social Política Cultural Entre otras El tiempo Pues lógicamente No alcanzaría Es demasiado Extenso Y dada la cantidad De años Que estamos abordando Lo cierto Es que Diferentes Que aunque Nosotros Nos es imposible Abordarlas En detalle Cada una De ellas En su momento Nos estará Ayudando a fijar En nuestras mentes Los motivos O acontecimientos Históricos Que dieron paso Tanto Eso es un punto Importante Tanto de lo que Estaba sucediendo En Europa En su momento Como lo que Estaba sucediendo En América Teniendo presente Lo que en cierta ocasión Alguien Alguien dijo Y muy acertadamente La historia Sirve para Conocer el pasado Entender el presente Y esta Nos guía O nos orienta Hacia el futuro Es así Que Han pasado ya Doscientos años Que es lo que Celebramos En este En este año Que una persona Una señora Llamada María Dolores Bedoya Que entre paréntesis Me llamó la atención Que era una persona Escuintleca Nacida en el departamento De Escuintla Según la historia Ella dice Que dio el primer grito De independencia Luego de que se firmara Aquel 15 de septiembre De 1821 Es así Como en los albores Del siglo XIX Tanto España Como Sus colonias En América Entraron en un periodo De grandes transformaciones Que cambiaron Lógicamente El escenario político De manera Radical En poco tiempo Se derrumbó O se estaba derrumbando Ya lo que era La monarquía Las monarquías En el que Se sostenía la autoridad Sobre los reinos Súbditos En ambos lados Del Atlántico Se inicia entonces Una conflictiva historia Que es parte De nuestra historia Acá en Guatemala De las nuevas entidades Políticas Se redefinieron Lo que son Las soberanías Las constituciones De poderes Los regímenes Políticos La nueva España Fue una parte De las cosas Que se vieron impactadas En todas estas Directrices De este liberalismo Político De hecho Y me llama la atención Que sobre todo A partir de este proceso Se pone fin A lo que hasta ese momento Se conocía Como una dominación Española Fechas Como he mencionado Tanto O históricas Que se han mencionado Tanto en Europa Como en América Estaban sucediendo Diferentes Acontecimientos Y una fecha Que para nosotros Como cristianos evangélicos Es ineludible Es el 31 de octubre De 1517 Es una fecha En la cual nosotros Celebramos Lo que es la reforma Protestante Que dicho sea De paso También En este año Cumplimos 504 años De ese acontecimiento Pero para ese entonces 304 años Habían transcurrido Ya en ese 1821 Y ya las primeras luces Del protestantismo Se habían visualizado En tierras latinoamericanas En medio Lógicamente Según la historia De una marcada oposición Y es acá Donde se puede observar Como a mediados Del siglo XIX Comienza a darse Lo que es la separación Del Estado Y de la Iglesia Esto era ya Una exigencia Es en este punto En donde se ven Los frutos Del proceso Independentista Que hemos estado Mencionando Hago mención Y leo textualmente Lo que el teólogo Justo L. González Menciona al respecto Dice él Que al igual Que en el resto Del mundo El siglo XIX Se caracterizó En la América Latina Por una serie De cambios Profundos Que habrían De afectar Nuestra historia En el campo De la vida Civil Y política El principal De estos cambios Fue La independencia De las nuevas Naciones Americanas En el campo Propio De la historia De las misiones El más notable Acontecimiento Fue La introducción Del cristianismo Protestante Que se hizo posible Gracias A las nuevas Condiciones Políticas E intelectuales Sobre esto Se pensaba Entonces Que la educación Podía cambiar A los individuos Y a la sociedad En sí Se consideró Entonces Fundamental Extender La educación Que abarcara El conjunto De la sociedad Para mejorar Las actitudes De las personas Y que esto Diera también Como resultado Un rendimiento Más efectivo En lo que era El área laboral O el área Del trabajo La educación Entonces Se pensaba Debía ser El gran motor Del progreso Tanto Individual Como colectivo Es por esto Que Ya retomando Después de este Recorrido Que hemos estado Diciendo Este proceso Independentista Se da Por sentado De que Fue beneficioso Para el protestante Si nos ponemos A evaluar Todo lo que Sucedió En este tiempo Y como el Protestantismo Ingresó Todo lo que se fue Logrando a través De este De este avance La historia Es bastante Grande Pero Es muy Importante En este Ingreso Del protestantismo Esto contribuyó También a la Elaboración De documentos En los cuales Se permitía La libertad De culto Especialmente Cuando se Comenzaron A formular Lo que en ese Momento Se llamaban Constituciones Políticas En cada país Y me llama La atención Por ejemplo La primera Formulación De esto Se dio En el año De 1835 Y existe En esa Formulación En el artículo 11 Que también Me permito Leerles Textualmente Que dice Los habitantes De la república En este caso Guatemala Pueden Adorar a Dios Según su Conciencia El gobierno General Les protege En la libertad Del culto Religioso Más Los estados Cuidarán De la actual Religión De sus pueblos Y mantendrán Todo culto En armonía Con las leyes Posteriormente Ya tomando La constitución Política En la actualidad Se lee En el artículo 36 Textualmente Se titula Libertad De religión El ejercicio De todas Las religiones Es libre Toda persona Tiene derecho A practicar Su religión O creencia Tanto en público Como en privado Por medio De la enseñanza El culto Y la observancia Sin más límites Que el orden Público Y el respeto Debido a la dignidad De la jerarquía Y a los fieles De otros Credos Es así Como la independencia Y libertad Son conceptos Que estuvieron Amalgamados En lo que Muchos historiadores Han denominado Las revoluciones Hispanoamericanas O la conformación De los estados Nación Latinoamericanos En el siglo XIX Libertad Era el grito Que se pregonaba En los aires De independencia La emancipación De España Una libertad De la potestad De la servidumbre De la subordinación O dependencia Procurando Con ello Una Guatemala Libre Una Guatemala Soberana Y una Guatemala Independiente Este fue El primer ejercicio De la soberanía Y el primer brote De libertad O identidad Nacional La forma En que lo ha resumido Realmente Hermano Eric Bendito Como un verdadero Decano De un seminario Tan digno Me hace muy feliz Porque nos ha ilustrado A todos los que estamos Viendo un programa Como este De una historia Digna de nunca olvidar Y de recordar El valor que tuvo Nuestra independencia Patria En estos 200 años Que hemos conmemorado Y en el mes Y en el mes De nuestro Bicentenario Gracias De todo corazón Y como ven Hermanos lindos Nuestro querido Licenciado Y magíster El decano Del seminario Bíblico Teológico De Guatemala Nos ha ilustrado Nos ha ilustrado En la historia La pregunta Que sigue Va a darnos Un nuevo significado A la palabra Libertad Como nuestro señor La expresó Y es precisamente Esa la siguiente Pregunta Porque puedo Confesarles Que yo no era Un hombre libre Aunque tenía La cédula De vecindad La partida De nacimiento En un país libre Soberano E independiente Y es ahí Donde comienza El perfil De la divinidad A aparecer El rostro invisible Del que nos dio Algo más Que lo que Ahora Históricamente Hemos conmemorado Y se trata De esta pregunta Para ampliarnos La perspectiva Pero Licenciado Chapas Querido hermanito Eric ¿Cómo se define La palabra Libertad? Muchas gracias Pastor Dijimos Que dentro Del grito Lo que se Pregonó En el proceso De la independencia Fue libertad Pudiéramos Visualizar Ese grito De esta mujer En ese momento Libertad Independencia Pero como Usted bien pregunta Pastor ¿Cómo podemos Definir La palabra Libertad? Y aquí Me valgo O utilizo Lo que es La definición Que emite Lo que es La Real Academia Española Quiero leer Algo Detallado Y es De mucha Importancia Porque uno Cuando escucha La palabra Libertad Uno cree Que es Una palabra Simple de Significado Pero al contrario Es una palabra Que conlleva Muchos 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 significados En este ámbito Dice que La palabra Libertad Es la facultad Natural Que tiene el hombre De obrar De una manera O de otra Y de no obrar Por lo que Es responsable De sus actos La otra definición Es Estado O condición De quien No es Esclavo O no está preso En los sistemas Democráticos Derecho De valor Superior Que asegura La libre Determinación De las personas Llama la atención En esta definición Que les acabo de leer Que sobresale Lo contrario A la libertad Lo que es la esclavitud Lo que es Esa dominación Eso sobresale En estos puntos Pero Me llama la atención Que cuando se habla De la libertad Esta Connota O conlleva Diferentes Significados De acuerdo A la circunstancia O O a la aplicación Que se le quiera brindar Por ejemplo Continúa esta definición Se habla de Y pongamos atención Cuántos tipos De libertad Menciona La Real Academia Española Se habla De libertad Condicional De cátedra De circulación De comercio De conciencia De cultos De empresa De enseñanza De establecimientos De expresión Libertad De imprenta Libertad De información De los mares De pensamiento De residencia Libertad Provisional Libertad Sindical Libertades Fundamentales O públicas Libertades Religiosas Y libertad Del espíritu Menciona acá En esta En esta última Definición O tipo De Tipo De libertad Dice que existe La libertad De Del espíritu En minúscula Se refiere Al espíritu Humano Libertad Del espíritu Y entre paréntesis Lo ponen Dominio O señorío Del ánimo Sobre Las Pasiones Ahora bien Esta es una definición Netamente Secular Que entra Dentro De lo que es Como bien Hemos dicho La Real Academia Española Pero dentro del contexto griego Debemos nosotros También entender Que la palabra Libertad Que se utilizaba Era Eleutería Y esta era Entendida Como Y llama la atención Que esa palabra Era entendida Desde un punto de vista Netamente Político En ese contexto griego En ese contexto Romano Podríamos decir En esos tiempos Retrocediendo Bastante En la historia Ese tenía Un contexto La libertad Tenía Una significación Para las personas Que rápido Cuando escuchaban Libertad Lo 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 ponían Como Algo Político En contraposición Con los esclavos Y los extranjeros Por lo tanto Esta palabra Libertad Significaba Significaba independencia En el sentido De disponer Libremente De sí mismo Algo que significaba Una independencia De los demás Se aplicaba También en este concepto Dentro de este contexto Al ciudadano Con pleno derecho En contraposición Con los esclavos El cual Dice que tenía Ese derecho De hablar Públicamente O sea hablar En confianza Con confianza Y En que podía Disponer Libremente De sí mismo O sea tenía La libertad Para hablar Pero también Él como persona Tenía esa libertad De disponer Que es lo que Quería hacer Él o ella Con su persona Llama la atención También que en ese Contexto Se habla O Se toma en cuenta También lo que Aristóteles Mencionaba Como La polis Para Aristóteles La polis Dice que era Un lugar Especial En donde Los ciudadanos Intercambiaban Opiniones Y eran Al mismo tiempo Hacedores De su propia Realidad En intercambio Con otros Ciudadanos Que pertenecían Lógicamente A esa misma Condición Que se Que se caracterizaban Por proceder O estar Libres Es importante Tener presente Lo que hemos estado Resaltando acá Que se da Una libertad Del hombre Una libertad Individual Como Ser Autosuficiente Parte de ello Lo que conlleva Estos conceptos O estas definiciones Que hemos estado Leyendo Siempre dentro De este contexto En el Judaísmo Tardío Cuando nos referimos Al judaísmo Tardío Podríamos también Entrelazarlos En la época En la cual Jesús vivió Acá en la tierra En ese tiempo También la palabra Libertad Cuando lo escuchaban Diferentes personas Esto lo entendían Por en general En un sentido Netamente Político Es por eso Que una de las bases Que tomamos El texto Bíblico Que tomamos Como base En San Juan Capítulo 8 En el contexto Dice En el capítulo 8 Verso 31 Cuando estas personas Escucharon esto La verdad Os hará libres Lógicamente Su mente Voló A un contexto Político Y acá Ellos rápidamente Respondieron Linaje de Abraham Somos Y jamás Hemos sido Esclavos De nadie Como Dices tú Seréis Libres Jesús le respondió De cierto De cierto Os digo O sea Tengan la certeza No hay duda Al respecto Que todo aquel Que hace pecado Esclavo Es del pecado Y el esclavo No queda en la casa Para siempre El hijo Si queda para siempre Y en el 36 Dice Así que Si el hijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Así se formaban También Continuamente Movimientos De liberación Dentro de una Modalidad religiosa Que quería Obtener por la fuerza La libertad prometida Recordemos que Dentro de ese contexto En ese tiempo El pueblo judío Estaba bajo el yugo Del imperio romano Y esa dominación Que ellos tenían Con respecto a ellos No les permitía Tener esa libertad Y cuando Jesús Dijo esto Ellos rápidamente Pensaron Liberación Ver cómo nos liberamos De este dominio En el cual nos encontramos Entonces Lo que ellos procuraban O cómo ellos entendían La palabra libertad Ya para concluir En este punto Era para obtener Esa fuerza de libertad Prometida Revelándose Contra los poderes Imperantes A los cuales Ellos estaban siendo Dominados En ese momento Muy interesante Nos ha llevado Con todo amor Y gratitud Señor Por medio Del razonamiento Por medio De la filosofía Por medio De la ley Política A una Conclusión Previa Al tema Clave De lo que es La libertad Que Cristo promete Y creo que es muy bello Escucharlo Y le agradezco a Dios Porque todos los que Estamos oyéndolo Nos damos cuenta De que hemos Sustentado A partir de este momento Todo lo que el hombre Del mundo El hombre político El hombre no convertido Las naciones de la tierra Las naciones unidas Y más Podrían conceptualizar Con respecto a la libertad Pero de pronto Jesucristo Habla de otra libertad Y probablemente Esa libertad Es exactamente Lo que el hombre En el fondo De su corazón Anda buscando Y algún día Si él lo permite Todos los que él quiera Lo podrán hallar Por eso Entramos a la tercera Pregunta Mi querido licenciado Y magister bendito Eric Chappas ¿Cuál es El significado Pleno Del término Libertad Según el Nuevo Testamento? Muchas gracias Pastor Esta es una pregunta Que encierra mucho Y nos va a hacer Como un puente Una conexión Con lo que a continuación Vamos a estar elaborando Ya hablamos De lo que era La independencia Ya hablamos De lo que es La libertad Entre un punto De vista secular Los tipos De libertad Que existen Hablamos también Referente a Todo el contexto En el cual Se interpretaba El contexto La palabra libertad En diferentes contextos En el tiempo De Jesús Específicamente Y siempre retomando En este punto En el tiempo De Jesús ¿Cómo se interpretaba? ¿Cómo podía significar? ¿Qué significaba La palabra libertad? En el Nuevo Testamento Esta palabra Ya no jugaba Un papel Tan importante Como la recuperación De la libertad política Sino que Lo que Jesús Había dejado Claro En todo su ministerio Acá en la tierra Era De que Él no era Un mesías Político La mentalidad Que predominaba En tanto En sus seguidores Aún en sus discípulos En algún momento Pudo haber sido Que él venía A libertarlos A darles Esa libertad Específicamente Dentro del contexto Político En el sentido Formal De disponer Libremente De sí mismo De su propia existencia También esto Se separa De lo que realmente Es el significado En el Nuevo Testamento El vocablo Como hemos mencionado Eleutería Se utiliza Exclusivamente Con relación A la libertad Y a la gloria De los hijos De Dios Ese es el primer Punto Cuando podemos Entender A qué nos referimos O a qué Se refirió El Señor Jesucristo Cuando Él menciona Si el hijo Libertare Seréis Verdaderamente Libres Por eso Dentro de este Punto En Romanos Llama la atención Que en Romanos 8.21 Se menciona Que aún la misma Creación Será Libertada De la esclavitud De la corrupción Aún la misma Creación A una libertad Gloriosa De los hijos De Dios El concepto Entonces Se refiere A la libertad Que tenemos Gracias A Cristo Jesús Jesucristo Es Dijo Jesucristo Dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Jesucristo Es la libertad Solamente A través De Jesucristo El ser humano Puede Experimentar La verdadera Libertad Entonces Para que seamos Libres Cristo Se ofreció Cristo Nos liberó Esto también Es empleado También por el Señor Jesucristo Como les he mencionado Para recapitular O para Decir Que realmente Él es la verdad Sin Él No existe Esa Esa verdad Esa liberación Del ser humano Como tal Es así Amado Pastor Dentro de este Punto Que debemos de tener Claro Entonces Ese término Pleno De la libertad Se encuentra Única Y exclusivamente En la persona De nuestro Señor Jesucristo Por eso les mencionaba Este punto Es Una como Bisagra Que nos permite Ver lo anterior Y ya poder Comprender realmente Lo que el Nuevo Testamento Lo que la palabra De Dios Nos dice Del significado Del término Libertad En nuestro Señor Jesucristo En la persona Divina Preciosa De nuestro Señor Jesucristo Amén Quiero contarle Sobiki Tenía una iglesia Allá en Los Ángeles Y una de las cosas Que él me decía Y me lo dijo En dos ocasiones Como algo muy clave Para su corazón Era Te voy a llevar A mi iglesia Para que prediques Una iglesia Llena de Ex 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 Y cuando le pregunto Ex ¿Qué? Ex Esclavos De algo Todos Somos Ex De algo Y él Me causó Un impacto Porque efectivamente Afirmaba Que los hombres Nos considerábamos Libres Hasta que Descubríamos Por medio De la gracia De nuestro Señor Jesucristo Que realmente No lo éramos Y es ahí Donde su participación Que nos ha ido Ilustrando A la manera Preciosa Que Dios Nos lo permite Va cobrando El sentido De la individual Que cada uno Tiene Para lograr Ser Verdaderamente Libre Y por ello El siguiente punto O la siguiente pregunta Podría ser Pero ¿De qué Necesitamos Realmente Ser Liberados Los seres Humanos La humanidad ¿Cómo Podríamos Ver El panorama Completo? Por favor Mi querido Licenciado Chapas Muchas gracias Pastor Entonces retomando Esto y de acuerdo A la pregunta Que usted ¿De qué Necesitamos Realmente Ser Liberados? ¿El pleno Desarrollo De la idea De la libertad Aparece en los Evangelios? Como también En las epístolas Del apóstol Pablo Y llama la atención Que en esta se revela Que los enemigos De quienes Dios Libera O necesitamos Nosotros Ser liberados Por medio De Cristo Tengamos presente Todo esto Es llevado A través Y únicamente Por la persona De nuestro Señor Jesucristo Bendito sea Su nombre Su nombre Entonces De lo que nosotros O de los enemigos De los cuales Nosotros debemos Ser liberados Pudieramos mencionar Que son El pecado Satanás La ley Y la muerte Y la muerte Esos cuatro enemigos Son De los cuales Debemos Y necesitamos Ser liberados Recordemos Recordemos Que el ministerio Público De Cristo Cuando el anduvo Acá en la tierra Fue de liberación El mismo Lo inició Recordamos Proclamándose Como el cumplimiento De aquella profecía Que años atrás Se hizo En Isaías 61 Verso 1 Donde El menciona Y el menciona Y el leyó Me ha ungido Para pregonar Libertad A los cautivos Jesucristo Entonces Vino A ese propósito A dar libertad Libertad A los cautivos Él Declaró Que había venido A liberar al hombre Del estado De esclavitud Del pecado De Satanás Por eso En Juan Siempre Y hemos estado Leyendo Como texto clave Dice Que si el hijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres O sea Vamos a experimentar Una Una liberación Plena Una liberación Total A través De los episodios De predicación Y milagros Vemos en el recorrido De la vida De nosotros Jesucristo Durante estos tres años En los cuales Él anduvo Realizando su Su ministerio Se dedicó Tanto a la predicación A dar a conocer El evangelio Las buenas nuevas Pero también Hacía milagros Dentro de esos milagros O dentro de esos milagros Estaban las liberaciones Habían curaciones Cristo En ese momento Él Demostraba Que la Venida Del reino De Dios Estaba Presente En los hombres Y esto Lógicamente Reino El reino De Dios Es sinónimo También De liberación Por su parte Me llama la atención También Que Pablo Da considerable Importancia Al pensamiento De que Cristo Es Quien Libera De esas Influencias Destructivas Y como hemos mencionado Dentro de esos Dentro de esos Puntos O de esos Opresores Que debemos De ser liberados Está Número uno Como hemos dicho Del pecado Realmente El pecado Es ese amo Ese Dominante Cuya paga Cuando Cuando todo Llega a su Consumación La paga De él Es A sus servicios Prestados Todo lo que se Realiza es La muerte Romanos 6 23 Nos da a conocer Que nosotros Éramos Los que ya Hemos nacido De nuevo Los que hemos Experimentado Ese proceso De regeneración Éramos Esclavos De pecado Y lo deja Claro En ese verso De Romanos 6 23 Dice Porque la Paga del pecado Es la muerte Y en contraposición Más La dádiva De Dios Es vida Eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Entonces Necesitamos ser Liberados Del pecado Por eso En Romanos 5 12 Lo deja Claro El apóstol Pablo menciona Que por tanto El pecado O como el pecado Entró en el mundo Por un hombre ¿A qué hombre Se está refiriendo? Se está refiriendo Específicamente A Adán El pecado Entró al mundo Por un hombre Y como consecuencia De la entrada De ese pecado Entró también La muerte Así también La muerte Pasó a todos Los hombres Por cuanto Todos Pecaron Entonces Lo primero De lo cual El hombre Necesita ser Libre Es del pecado Número 2 El hombre Necesita ser libre De la ley Como sistema De salvación Cuya paga O por decirlo así De manifiesto Por el pecado Todo lo que La ley Manifiesta Da a conocer Es para que Conozcamos Qué es El pecado Bien lo dijo El apóstol Pablo En primera De corintios 15 56 Que el Aguijón De la muerte Es el pecado El agujón De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado Es la ley Pero no quiere decir Con esto Que la ley De Dios Sea mala En ninguna Manera Pablo Mismo Lo deja Claro Siempre En romanos Capítulo 7 Verso 7 Y él lo menciona Cómo voy a decir Yo que la ley Es pecado En ninguna Manera Dice él Pero yo No conocí Lo que era El pecado Sino por la ley Porque la ley Porque la ley Por medio De ella Yo conocí Por ejemplo De ser En ese verso Conocí Que es la codicia Porque la ley Me dijo No codiciarás Entonces ya Con ese punto Se da a entender Que la ley De Dios No es pecado La ley De Dios Alguien lo dijo Muy claramente No se usa Esta ilustración La ley Es como El termómetro Nos muestra Cuál es nuestra Condición Es como Cuando uno Usa un termómetro Lo que le va a mostrar El termómetro Es Cuanto O qué nivel De temperatura Está marcando Si hay fiebre O no la hay Pero El termómetro No tiene la capacidad Para curar La enfermedad Que pudiera estarse Manifestando En la persona Lo que sí hace Es mostrar La condición Cuál es la condición En la cual Se encuentra Si existe O no existe fiebre Asimismo La ley La ley Nos da a conocer Cuál es nuestra condición Y nos hace ver La necesidad Que tenemos De ser Libres Se habla entonces Que debemos de ser Libres Del pecado Que la ley Nos muestra Nuestra condición Pero también Se habla De que existe La ley Del espíritu Que da vida En Cristo Jesús Volvemos A retomar esto Cristo En Cristo Obtenemos La vida Y aquí Habla de la ley Del espíritu Que es La que nos ha Lidado de la ley Del pecado Y de la muerte También Aparte de lo que es Ser libres Del pecado Ser libres De ese sistema De eso Que nos Condena También Tenemos que ser libres Del poder De las tinieblas De Satanás De todo lo que Conlleva En todo ello Por ejemplo Por ejemplo Colosenses 1.13 Nos dice Que Dios Nos ha Librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su hijo Amado No tenemos Lucha Contra sangre Ni carne Dice la palabra También en Efesios Sino contra Huestes Contra principados Contra potestades Esa es la lucha En la cual Nosotros tenemos Entonces También Necesitamos Ser libres De ese poder De las tinieblas Y es Y al poder Ser libres En eso Jesucristo Es quien Nos puede Dar Esa libertad Otro punto Y me viene Quiero ponerlo Como algo extra Y es muy necesario Es que Nosotros debemos Ser libres También De la carga Del ritualismo O del Ceremonialismo En este caso Me llama la atención Como el apóstol Pablo En Gálatas Combatió Todas estas Posturas O personas Que en determinado Momento Querían introducirse Falso Decía él Eran falsos hermanos Que se introducían Y es más Se introducían A escondidas Y lo que Procuraban ellos Era Primeramente Espiar Darse cuenta De la libertad Que Los miembros De la iglesia Tenían en Cristo Y lo que Conllevaban ellos O lo que deseaban Era Conducirlos Nuevamente A la esclavitud Hoy en día Hay dos palabras Importantes Que tenemos Que tener presente Y debemos De cuidarnos Número uno Es el legalismo El legalismo Es totalmente Opuesto A la libertad Que tenemos Que tenemos en Cristo El otro extremo Que tenemos Que también Procurar No caer Porque es un Es un Es un punto Muy Dañino Pernicioso En Cristo No usemos Esa libertad Como pretexto Para hacerlo Mal ¿Por qué? Porque somos Siervos Del Dios Altísimo Y el apóstol Pablo También recalca Esto En Romanos 6 1 al 2 Donde él menciona ¿Qué pues diremos? ¿O qué pues voy a decir? Yo voy a perseverar En el pecado Para que la gracia de Dios Abunde en mi vida Y él da un rotundo No Porque él reconoce Que él ha muerto Todos los que hemos nacido De nuevo hemos muerto Al pecado Y pregunta ¿Cómo pues Si yo ya he muerto Al pecado? ¿Cómo voy a seguir Viviendo en él? Recalcándose entonces Que la libertad En Cristo No es Una licencia Para pecar Este punto Es muy importante Que nos va a dar La pauta Para entrar A la siguiente pregunta Qué valioso Qué hermoso Daniel Realmente Estamos muy agradecidos Señor Porque estamos Teniendo una perspectiva Bíblica Una perspectiva Espiritual Una perspectiva Divina De la verdadera Libertad Que sólo tenemos A través Del milagro Del nuevo Nacimiento De la regeneración De la transformación Que nuestro Señor Nos concede Por un sacrificio Incomparable Único Singular En todo Lo que respecta A la historia De la humanidad Sólo él Podía hacerlo Hacernos Verdaderamente Libres Y aquí Y aquí viene Un punto Interesante Que puedo Contarles Para entrar A la siguiente Pregunta Con el Magíster Decano Del Seminario Bíblico Teológico De Guatemala El licenciado El licenciado Chapas La experiencia Que he tenido Mi querido Es Cuando estamos En la iglesia En alguna Vivencia De la Preciosidad De la presencia Cuando él Se derrama Y la unción Divina Se manifiesta Es cuando El señor Viene a tocar Al hombre Que busca Ser libre De una adicción Ser libre De una esclavitud Ser libre De una condición De un carácter Impetuoso Violento Que desagrada Y lastima A una esposa O a unos hijos Con temores Y ahí He observado Algo Que si le Contara Con detalle Es tan Glorioso Por la Transformación Que ocurre En la persona Que de pronto Sintiendo El redarguimiento De que hay Algo mal En él Que no lo Deja ser feliz Ni a él Ni a los que ama Por la misma Razón De que hay Un pecado Hay una Esclavitud Hay una Dependencia De algo Que nos Permite estar Realmente Esclavizados He visto Querido Eric Gente Que postrada En el altar Llorando De todo Corazón Arrepentida Hablando Con el Señor En confesión Entre ellos Y el Dios Que todo Lo escucha Que todo Lo mira Después De que se han Levantado Del altar Ha habido Ha habido Un milagro Que nos Enteramos Después He oído De tantas Personas Pastor Yo fui Libre De la adicción De la pornografía Pastor A mí el Señor Me libertó De la adicción Del alcoholismo Pastor A mí el Señor Me libertó Me liberó De un temperamento Volátil Del que me sentía mal Y lastimaba A mi familia Señor Yo era un Hombre Con muchos pecados Y ya no los Cometo Ya no los hago Porque hay algo Que me hace libre Y es el Espíritu Santo Obviamente En ellos Por la regeneración Y cuando yo digo Esto Ante usted Mi querido Magister bendito Decano bendito Es porque Su aportación Me ha conmovido Porque he vivido Presencialmente Milagro Tras milagro Tras milagro De liberación Y es cabalmente Donde tiene sentido El ex Algo Yo soy Ex Algo Y como antes He Verificado Tiene El tema De hoy Cuando la gente Puede escuchar Con esperanza Que hay algo Que aún Falta Por hacer Si Dios Les permite Valorar Lo que el Señor Quiere que valoremos A través de su intervención Por eso Querido Eric lindo Vamos a pasar A la quinta Pregunta y final ¿Cómo puede La humanidad Experimentar La libertad Que es ofrecida En Cristo Jesús Por favor Muchas gracias Pastor Y como usted bien lo menciona Es el El punto número cinco Y es el final Y es tan importante Después de todo lo que Hemos estado Abordando La pregunta Crucial De todo ello Es Como usted bien lo menciona ¿Cómo podemos Experimentar Esa libertad Como ya lo hemos dejado Claro La cual se obtiene Únicamente A través de Cristo ¿Cómo? ¿Cómo puedo Experimentar? Tal vez Alguien que nos está Viendo en este momento Se pregunta Yo quiero ser libre ¿Cómo puedo yo Experimentar Esa libertad De la cual Han estado Hablando Como ya se ha Mencionado El Nuevo Testamento Ve fundamentalmente Al hombre Sin Cristo Como carente De libertad Carente De toda Posibilidad De liberarse Y de disponer Libremente De sí mismo Justamente El permanente Intento Del hombre Es disponer De sí mismo Acá en el Nuevo Testamento Mis hermanos Mis hermanas Amigos No cabe Cuando hablamos De libertad No cabe Lo que es El ego Humano La autosuficiencia Acá Lo que cabe Es Que debemos Nosotros Depender Única Y exclusivamente De Dios A través de su palabra A través de Cristo Entonces La verdadera libertad Del hombre No consiste En absoluto En la libre disposición De sí mismo No es Una libertad Política Como lo hemos Estado diciendo Esta liberación No pertenece A las Esferas De sus propias Posibilidades No acontece Son puntos Claves No acontece Ni a través De un conocimiento De sí mismo Ni por medio De un acto De voluntad Propia Ni por medio De una acción De cualquier Índole Que ésta sea Por eso El Nuevo Testamento Deja claro Y no aparece Ningún llamamiento A luchar Por esa libertad ¿Por qué? Porque deja Claro Que esa libertad Es alcanzada Es alcanzada Únicamente Viviendo Bajo el designio Original De Dios Sobre el hombre Y esto Y esto Solo puede ser Logrado Cuando el hombre Se niega A sí mismo Bien lo dijo El Señor Jesucristo En Mateo 16 Si alguno Si alguno Quiere Venir En pos De mí Niéguese A sí mismo Y tome Su cruz Y siga Negarse A sí mismo Es algo Que a uno Como ser humano Cuesta Cuesta hacer eso Pero cuando Dios Está haciendo La obra De la regeneración Del nuevo nacimiento De una manera Sobrenatural A través de su Santo Espíritu Es cuando Es dada Esa libertad Y como hemos dicho Únicamente A través de Cristo Jesucristo Nos manda Siempre A estar En esa libertad Porque Cristo Es el único Que nos puede Hacer libres Solo Jesucristo Puede Existir O solo en él Puede existir Esa libertad Esa libertad De la cual Hemos dicho Eleutería Como se menciona En griego Por eso Nuevamente El texto clave En Juan 8 36 Así Que si el Hijo del hombre Os libertar Seréis Verdaderamente Libres Solo entonces Jesucristo La libertad Ya ha sido Realizada Ya ha sido Alcanzada Por un Acontecimiento Crucial Un acontecimiento Importantísimo Que es La cruz del Calvario Esa libertad Fue alcanzada A través de El sacrificio Perfecto La muerte Sustitutoria De Jesucristo Nuestro Señor Por nosotros Jesucristo Dice claramente El apóstol Pablo En Gálatas 3 Que él Nos redimió Nos salvó Redimir En el En el contexto Bíblico Es salvar Rescatar Jesucristo Nos rescató De esa maldición Que venía Sobre nosotros Y se hizo Maldición Por nosotros Como está escrito Maldito Todo aquel Que es Colgado De un madero Pero ella O sea Esta salvación Forma en el hombre O se da en el hombre Cuando este Se abre Al llamamiento Del evangelio Uno de los puntos Importantes Que menciona Por ejemplo En un eslogan Que menciona El canal 27 Es Reconciliando A Guatemala Con Dios Que es Reconciliar Eso Está tomado De Segunda De Corintios Capítulo 5 Verso Verso 20 Ese es un punto Importante A través de la Predicación Que es parte De lo que realiza Este bendito Canal De predicar El evangelio De predicar La verdad Esa verdad Que se encuentra Solamente en Cristo Que se encuentra Contenida única Y exclusivamente En su palabra En la Biblia Esa verdad Se encuentra En la predicación Y es la base Para esta liberación De la cual Hemos estado Hablando Y que ha tenido Lugar En la cruz El hombre Entonces Ya para ir Concluyendo Es llamado A vivir Según El Espíritu De Dios Y a Abandonar Su vida Según La carne Según La mentalidad Humana Según Los bajos Instintos Dejamos 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 Entonces Que sólo Cuando el Espíritu Santo El Espíritu Santo Bendito Espíritu De Dios Opera en el Hombre Y se convierte Para él En el principio Vital O en el principio De vida Y el hombre No obstruye Esa acción Es cuando el Hombre Realmente Encuentra Esa libertad Bien Bien Lo decía El apóstol Pablo En segunda De Corintios 3 17 Porque El Señor Es el Espíritu Y donde Está El Espíritu Del Señor Allí Hay Libertad No puede Haber libertad En Cristo Sin el Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene Cuando uno Recibe a Cristo En su corazón Viene Y el Espíritu Santo Dice la palabra Hace morada En uno Y es ahí Donde se Experimenta Plenamente Esa libertad En Cristo Ya para Concluir Me llama la atención Y esto lo leo Textualmente Juan Calvino Decía Debemos Recordar Que el Evangelio Es el instrumento Por el cual Obtenemos nuestra Libertad El Evangelio Es el instrumento Por el cual Obtenemos nuestra Libertad Entonces Nuestra libertad Es un beneficio Conferido Por Cristo Pero la Obtenemos Por fe Por lo que También Cristo Nos regenera Por su Espíritu Cuando dice Que serán Verdaderamente Libres El proceso Del nuevo Nacimiento El proceso De la Regeneración Es imprescindible Para que podamos O para que la persona Que nos escucha Pueda obtener O pueda experimentar Esa paz Esa Libertad Que tanto Hemos dicho En Cristo Es importante Para ello Tener presente La palabra De Dios Textos claves Que pudiéramos Mencionar Por ejemplo Primera de Corintios Capítulo 15 Del 1 al 4 Y lo leo Textualmente El apóstol Pablo Dice Además os declaro Hermanos El evangelio Que os he predicado El cual También recibiste En el cual También perseveráis Por lo cual Asimismo Si retenéis La palabra Que os he predicado Sois salvos Porque primeramente Os he enseñado Lo que asimismo Recibí Que Cristo murió Por nuestros pecados Conforme a las escrituras Que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme a Las escrituras Concluyendo Con mi participación Amado pastor Leo también Me permito leer Textualmente Romanos Capítulo 10 Del 8 al 13 Donde dice Y esta palabra Es para toda persona Que está escuchando En este momento Más Que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe que predicamos Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Serás Salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Pues la escritura Dice Todo aquel Que en el creyere No será avergonzado Porque no hay diferencia Entre judío Y griego Pues el mismo Que es Señor De todos Es rico Para con todos Los que le invocan Porque todo aquel Que invocare El nombre del Señor Será salvo Muchas gracias Estimado Pastor Gracias a usted Con toda Mi alma Se lo agradezco Y quédese un momentito Conmigo Porque acaban De escuchar Algo Profundo Que tan solo La pregunta es ¿Qué sería Guatemala? Si todos los seres Que lo habitamos Todo guatemalteco Pudiera Tener a Cristo En el corazón La regeneración Que él solo Puede dar Por el Espíritu Santo Que viene después De que hemos sido Perdonados De pecados Seríamos una nación Ejemplar Para toda la tierra Para todos los países Del mundo Y si algo Puedo agregar A todo lo dicho Con tanta excelencia Es Guatemala Puede ser Luz a las naciones Si cada uno Dice conmigo Estas palabras Permítame Dirigirlo Jesús Yo quiero ser libre Y solamente Tú He oído Me puedes Hacer libre Hoy confieso Que soy pecador Y me arrepiento De todo corazón De mis pecados Para pedirte Que me perdones Que me laves Con la sangre Que derramaste En la cruz Del Calvario Y me permita Ser Un hombre nuevo O una mujercita nueva Las mujercitas Porque hoy He comprendido Que la esclavitud Que he tenido No será más Si tú Quiebras Rompes Las cadenas Las ataduras En las que he estado Y lo harás Porque mi oración De fe La he hecho Con todo Mi corazón Amén Que así sea Mi querido hermano Ahora Mi querido hermano Y hermana Que así sea Y la esperanza De todas las naciones Del mundo Es la misma esperanza De esta nación Guatemala Que Jesucristo Sea nuestro libertador Porque si él Nos ha libertado Es que somos Verdaderamente Libres Que así sea Para la gloria Del nombre De Jesucristo Agradezco tanto Al magíster Decano Del seminario Bíblico Teológico De Guatemala Mi querido Eric Chapas Bendito sea Por lo que ha dado A Guatemala En esta hora Y al mundo Porque llegamos A muchas regiones De la tierra Gracias De todo corazón En el nombre De Jesús Solo me resta Ahora despedirme De la gente linda Que ha estado Con nosotros Agradeciéndole Su atención Y esperando Que si él Nos lo permite Tengamos un próximo Programa De propósito De vivir Según el plan De Dios Para nuestra vida Que él los bendiga Es el deseo De mi corazón Que él Por siempre Les haga Resplandecer Su rostro Sobre usted Y tenga Paz Amén Amén Paz De la gente Gracias.